Después de finalizar con el capítulo anterior que se trataba sobre la cualidad de la azut, el descaro, hoy con la ayuda de Boreolam comenzaremos con un nuevo capítulo, el capítulo que trata sobre la javá, el amor. Y esta es una de las cualidades superior a muchas otras cualidades, ya que con ellas se puede servir muy bien, de la mejor manera, a Boreolam. Por eso como está escrito, que no hay mejor que servir a Kadosh Baruj Hu con amor, como decimos todos los días, la querida Shema Beabtaeta Hashem Loqueja, Bejolva Bejau, Jolnev Shejhu, Jolmev Deja, que amarás a Kadosh Baruj Hu con todo tu amor, con todo tu corazón, con todas tus posesiones. Entonces, no solo está escrito que debemos de amar a Kadosh Baruj Hu, sino que en la Torah también está escrito que debemos amar al prójimo. Y es uno de los fundamentos principales para el judaísmo, como está escrito. Beabtael Erejah Kamoha, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, nos advierte el libro de Orjot Zadikim, que debemos siempre de utilizar todas las cualidades de la manera correcta. Incluso el amor, como ya explicamos, que es una de las cualidades mejores que existen, si se usa de la manera incorrecta, puede hacer mucho daño. Pues es como un cuchillo, un arma de doble filo. Cuando se usa de la manera correcta para el cumplimiento de la Torah, de la Mitzvot, la persona puede llegar a lo máximo, puede hacerse muy grande. Y no solamente eso, está escrito que una persona que hace Teshuvami a Javá, lo hace a la Teshuvá, se arrepiente por amor a Kadosh Baruj Hu, sus pecados se hacen puntos positivos para él. Pero de lo contrario, cuando el amor es utilizado de una manera incorrecta, Shemishmur puede causar graves daños. Esa Tashen, que está la voluntad de Kadosh Baruj Hu, que siempre sepamos canalizar y utilizar todas las cualidades de la manera positiva en su medida correcta. ¡Suscríbete al canal!